está sintonizando 100% wrestling podcast y vamos a estar hablando del review del evento una vez en la vida el número 50 de la wwc en puerto rico vamos allá ahora sí ahora sí ahora sí fue el delay ahí gracias por sintonizar lo que 100% wrestling podcast esto es un sábado un review que no tenemos planeado pero entre nosotros hablando estábamos hablando de todo un poco y decíamos como que espérate este aniversario 50 nosotros hablamos de lucha libre específicamente muchas veces wwe pues porque no rasparnos ese evento porque no pagar el fight apoyar y si vamos a hablar tenemos base y fundamento para darle todo así que gracias a mike la gloria que está conmigo gracias a edwin gracias a rambo gracias al mister token gracias también a josiah montesino que está por ahí que a última hora nos tiró por favor necesito estar en ese review porque tengo muchas cosas que decir son muchos tenemos que decir mucho 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 muchas gracias muchachos gracias por estar conmigo como estamos gloria que está pasando papá estamos aquí mira no sé ni cómo explicar la sensación gloriosa que tengo encima pero hay muchas cosas que tenemos que quitarnos del pecho aquí hoy muchas 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 cosas pero vamos a empezar vamos a empezar porque sinceramente no sé ni cómo explicarlo no no gracias gracias a todo el mundo se está conectando bien importante dale like comenta dale echar a este contenido lo voy a agradecer muchísimo y vamos a hablar de aniversario wc en puerto rico si eres de latinoamérica acompáñanos va a ver las fotos del evento so por el momento vas a ver fotos y va a ver cosas de las que pasaron so si hay cosas que no entiendes solamente quedate con nosotros para que te ilumines este kilo chistico que tenemos en 100% wrestling podcast so vamos al mambo vamos a review de lo que es aniversario esto empieza con un poquito de nostalgia obviamente con vídeos y cosas pero empiezan cantando el himno verdad de una manera se puede decir que diferente antes que eso no pasó en fight tv pero si tuvimos tres luchas en cuatro cuatro luchas perdóname cuatro luchas en lo que fue el que el kickoff de aniversario 50 y si me puedes ayudar qué luchas fueron las que se dieron en el kickoff en el kickoff hubo una un trigo y en pareja donde los inmortales se enfrentaron a y android 17 787 y también se enfrentaron a la seguridad del campeón de saber también hubo una lucha en pareja de fémina donde la amazona y hay desempeñaron a a valina vargas y se me olvidó el nombre ashley de ambrose o algo así ashley de ambrose exacto también tuvimos la el triway por el campeonato junior completo y la lucha en pareja entre jc jess y fuji contra el informante y el ayudante del informante y también se fue el nombre del hombre ok durísimo 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 y hay una cosa que hay que recargar en cuestión del kickoff estos muchachos fueron los que estuvieron durante todo el año durante todo el año militantes cargando este en muchos aspectos wc yo creo que creo que se merecían estar en el en el main show está bien si te pasadas por 13 luchas pero se merecían estar ahí con todo y eso se quedaron el todo por el todo se hicieron atuendos se hicieron de las hicieron atuendos nuevos que eso es bueno todos los del kickoff tenían su atendito nuevo sus entradas representaron están pompados para aniversario la del junior completo también estuvo en el kickoff la del junior completo que fue una amenaza sí sí y eso es una pena porque estoy seguro que muchas de esas luchas lo más seguro en cuestión de lucha fueron mejor que todas las que vimos hoy específicamente la del junior completo que últimamente cuando siempre que escucho feedback de alguien que va a un evento de wc me dicen los de un junior completo brother luchas súper buena so van pero vamos a hablar de lo que a lo que vinimos vamos a hablar de aniversario 50 antes de que sigamos porque esto tiene que ver con la cartelera macabro traiciona android de 787 que se dio se vira se vira al bando rudo básicamente so ahí pasó algo que era interesante para los que están viendo la fight tv por lo menos esa lucha debió abrir aniversario de verdad lo único que lo único que hizo sentido y no 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 lo pusieron no es que lo que pasa es lo que pasa es mira que lo que menciona la gloria de que macabro se le vire androide tiene sentido en algo que pasa en aniversario que los de fight tv tv exacto cuando vieron eso es como qué pasó aquí sí era yo creo que vuelvo y repito están todo el año trabajando haciendo pareja luchando juntos era para que eso se viene en el main show en aniversario esa traición era para que se viene en el main show en aniversario se supone que estuviese ahí no en el kickoff no sé no se lo merecían pues dice para eso la bronca boricua iba para el mierda y ya porque la bronca vamos a entrar a la bronca boricua vamos a hablar vamos por lucha vamos por lucha vamos por lucha yo tengo muchas cosas que decir de esa mierda bronca boricua aquí en pantalla estamos viendo los narradores a ver durán axel cruz y hugo sabino beach mano es bueno escuchar a hugo es bueno escuchar a axel junto también por todas las cosas que ha pasado axel a ver durán en cuestión de la narración no tengo obviamente se nota hugo la lo veterano la leyenda que es en cuestión de contar la historia de sus cash face y todas las cosas y creo que durante el show se fueron combinando al principio teníamos ese tratar de encontrarse pero se encontraron y se encontraron durante yo creo que antes del mucho más mucho antes del main event y todas las cosas exacto aquí estamos viendo imágenes de aniversario eh bien vamos a vamos a echarle flores a las cosas buenas las luces el escenario los tiros de cámara en cierta parte a veces funcionaban en cierta parte a veces los tiros de cámara estaba un poquito all over the place yo entiendo lo de los replays y me hubiese gustado que hubiesen encontrado el espacio correcto para hacer replays en vivo improvisar haciendo replays de esto sabe mucho ocio en montesinos esto es una pende hay que practicarlo y esto no es ahora que muchas personas estaban dialogando sobre los tiros de cámara sobre los problemas que si fueron malos estilo de otro algo que es bien importante de mencionar es que todo depende de cuántas cámaras tú tienes si tú solamente tienes dos camarógrafos abajo y tú tienes uno en el stage y uno cogiendo todo el ring van a ver puntos que la persona que esté produciendo el programa tiene que saber qué botón poner porque si no vas a coger al al camarógrafo a tomando la toma del piso corriendo de un lado del ring hacia el otro y si no te estás comunicando con él como que mira este el dos el tres cuatro ponchame esto me entiendes es es jodón tedioso en otras palabras aquí quita la cámara mickey se está cortando literal literal manos abren con mira de tokens mira con quién abrieron o el gran pitín en el aniversario muchacho saludito a la que está atrás saludito un saludito y hablando hablando de el camarógrafo en una pusieron una toma y el camarógrafo de atrás y el camarógrafo de atrás mira camarógrafos y yo pensaba que aniversario abría con eddie y con rey y dice yo dije me sorprende pero la misma vez no tengo problema que es rey y y eddie abrieran el show pero si abren obviamente en lo que es el ring para calentar la cosa sale eddie hablando eddie le da un low blow a vitín el cual vitín cae le hace figura 4 suena la música de rey gonzález y ahí éste hace el gran salve pero a vitín se le olvida que un low blow duele entonces se paró como si nada no sé cositas un detalle que eso no se explica un detalle mira acuérdate que tienes que vender estuvo así de hacer un pin ya después de que le hiciera la figura 4 literal son cositas que tienen que decirle a estas celebridades dirá mi amor tienes que vender sí como de verdad a menos que tú quieras que te den de verdad entonces ahí vas a vender con ganas eso fue que se untó ubre vaca y eso protege de los dolores le meten un le meten un cartazo en las bolas más le hacen la figura 4 y se va normal sí tranquilito el indio cuesta 5 minutos más hablando sí sí en cuestión de chavo le debe chavo al rey le debe chavo al rey que pase por el colmado es algo que haría pasar por la techa móvil pero rey le dijo no pasa por el comado por ahí es que vamos a hablar allá no tenemos todavía ese sistema yo tengo una pregunta a ti en específico dímelo bro tú eres alguien que te gusta trabajar mucho con el storytelling el pasado lo hemos visto en puerto rico qué mejor forma de comenzar aniversario que tener un video de 2 a 3 minutos explicando la historia de aniversario literal en principio wwc aniversario carlos colón abdula de usher toda la trayectoria y comienzas el show con los veteranos tienes una no tienes que ponerlos a hablar a todos todos salen le da la bienvenida a los fanáticos bienvenidos a aniversario 50 y ahí comienzas la lucha principal aquí en carajo le importa a sunshine en el 2023 no le importa a nadie sunshine no es mainstream sunshine lo que pasó con rey gonzález ya van casi 20 y pico de años me acuerda de eso voy a hacer una pregunta corillo hago la pregunta para no hablar al garete carlos ahora mismo cómo está de salud no te sabré decir yo yo por lo menos no te sabré decir pero eso mismo quería hablar más tarde para saber de que no vimos a carlos no vimos a carlos en el aniversario 50 y es una pena bueno y es la figura más importante de wc y no no lo vimos ni ni saliendo a saludar normal no no te sabría decir no no tengo ninguna comunicación que sepa exactamente exacto yo personalmente no sé si hocian o o alguien aquí este yo sé que toquen y ado en un carajo tampoco saben y jambos pero por qué tú piensas eso que nadie sabe porque lo sé porque soy una gloria y lo sé todo ay vigen no pero escucha esto a mí lo que de lo que habla josé hermano tienes razón creo que un buen build up al estilo desire my desire algo bonito que se hubiesen preparado con tiempo y abres con las leyendas tocan la nostalgia especialmente las leyendas que no estuvieron presentes porque no todos podían estar exacto me entiendes hay tiempo y hay muchas cosas no pueden hacer todo mucho hicieron con todas las personas que trajeron de nostalgia pero a un videito que podían haber hecho hubiese funcionado muy bien con toda la gente que no está que hubiese salió la ley que saliera Barrabá saliera Abdullah saliera rico suave Huracán Castillo Huracán Castillo salió más tarde obviamente ese es por lo que tienen que hacer para abrir el show en vez de hacerlo hacia el final al principio hubiese quedado muchísimo mejor si tú te pones a pensar estamos tomándonos el tiempo por lo que preguntó y lo que habló Josian si tú te pones a pensar tú tiras en cuestión de programación para los que estamos en la diáspora y para los que están en vivo apagas luces pones video cuando prende video la leyenda está en el ring caminaste a todo el mundo papi eso la emoción ahí tú haces como que oh diantre me tocaste aquí me tocaste en las venas me tocaste en el corazón y ahí nos vamos me entiende y se daba un buen un buen yo creo que un buen comienzo no tienen que hablar hasta el mismo público claro no es que no tienen que hablar saludando son 50 años por lo menos por lo menos no quiero que nos trepan en el ring porque podría o en la entrada o en la parte o un video es video mira hay gente como un montón de gente pueden enviar video exacto enviar video y quisieran algo corto y lo presento durante la transmisión y recordando los que ya no están también recordando los que no están el culo de Hayala toda esa gente mano el mismo Brody toda esa gente Invader TNT TNR en la lucha antes de la lucha de Chiquistar yo hubiese puesto como un throwback del Star Corporation y hacer eso mismo ponerle como que la gente que ya no estaba Víctor de Bodigal y después que salga porque él salió con la camisa y yo creo que tenía la foto de Víctor también pero ahí le estás pidiendo mucho a la producción y el que vio el programa de WWE por la mañana de domingo domingo no del sábado del Go Home Show en cuestión de televisión fue malísimo no hubo esmero en tratar de hacer un programa nostálgico pero vámonos con la primera lucha vamos a darle los pros el dragón Nian el atuendo de Nian me encantó lo diferente que en cuestión de todo el gimmick ahora que tiene me encanta como se ve eso están viéndolo en pantalla vemos a Gilbert entrando en otro tipo en una entrada diferente con el trono él obviamente en shape Gilbert Gilbert se ve como como un hodio luchador exacto ahí estamos viendo en pantalla lo que es Nian y lo que es Gilbert hablando de la lucha me voy rápido con Mike para irme con para irme de esta manera con después con Josian Edwin Mike lucha simple sencilla pero safe pero safe para el principio safe sencilla se dieron como se supone pero sabíamos que yo lo dije cuando estábamos viendo le dije Gilbert con lo glorioso que es Gilbert él no va a perder el aniversario exacto vamos a hablar claro Gilbert es uno de los que tiene el libro él no va a perder el aniversario en vez de pensar el diablo déjame vamos a hacer este chamaco primero porque ya yo estoy hecho vamos a hacer este chamaco pero cada cual con su propia gloria exacto especialmente en WWE que eso es tierra a nadie tú me entiendes pero la lucha no fue mala no puedo quejarme en cuestión de la lucha porque supieron trabajar mi hija supo lucir como un buen big man pero pudo haber lucido mejor para mí no debió haber perdido con una rock bottom podrían haber lo que sí me gustó es que no salieron para afuera sí eso es la primera lucha la ley se supone es que tú no salgas para afuera a pelear puño y patas para afuera eso me gustó pero en cuestión de Nehan pudieron haber buscado otro tipo de final que que Gilbert no luciera como un superhéroe porque Gilbert no lo es Gilbert técnicamente es mejor un rudo y si aunque sea técnico pudo haber hecho una trampa para ganarle un tipo de casi siete pies que es un gigante monstruo que puede ser tu monstruo del futuro que de hecho y lo mencionamos y lo hablamos cuando estamos viendo la lucha Nehan se va para Estados Unidos va a ser dinero sí porque de todo el roster él es el más diferente que se ve a él sale por la cortina y tú dices oh that's a wrestler es un luchador es un luchador y el equipo que él tenía que parecía como Shredder que se veía brutal hermano brutal se la tengo que dar he visto un par de promos de él le meten las promos o sea bajale un poquito la pipita y un poquito más grande en cuestión de cuerpo y olvídate que el chamaco la tiene tienen ahí tienen ahí un diamante que no ha sabido cómo pulirla exacto me voy con Josian dímelo papi está pasando buena lucha para comenzar yo creo que un poco lenta para algunas personas para mí estuvo bien yo creo que el problema fue el final un solo rock boron yo esperaba que hubiera un poco más de ataque estamos hablando de que Gilbert a pesar de tener el físico que representa lo que es ser un luchador Nihan le lleva le lleva bastante en altura así que tú esperas que él ataque un poco más y peso tú esperas que él ataque un poco más tú esperas que él doblegue a la bestia y eso no sucedió lo cual si tú vas a ganar ante un hombre grande por lo menos hazlo ver creíble haciéndolo sufrir y por lo menos en mi parte yo no vi eso pero fue de las mejorcitas luchas que hubo en el show sin lugar a dudas hay que conste Nihan llega al final ganándole a intelecto o sea si eso hace tu campeón no le puede ganar ¿sabes por qué? porque intelecto es una mierda pero no le gana a tu campeón no le gana a Nihan pero Gilbert Superman le gana con una rock bottom sí 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 ahí está ahí está el problema mano pero sinceramente pues una lucha safe este yo sé que Rambo llegó un poquito más tarde por eso estamos hablando nosotros pero me vi con Edwin Edwin le encontraste bien el final ¿tú crees que fue el problema? fue muy fácil es que el final y nosotros hemos visto durante la historia héroes como el Invader Carlos Colón Ray González usando técnicas de trampa para ganarle a tipos grandes como Zagadula 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 Warlord Jason el Terrible o sea y por qué no se puede terminar de esa manera porque así tú le das tela para cortar pero tú le vas a ganar una rock bottom otra cosa es como dijo Jan o sea Nian es para hacer a Gilbert sufrir toda la noche toda la noche literal eso lo que dice Carlos Pagan lo mencioné cuando estábamos viendo la lucha al principio yo veo yo veo a Nian este vestuario nuevo Shredder y me estaba preguntando por qué las botas con pelo pero cuando lo viene el esquinero atacando a Gilbert con los maletanos dije wow Bruxel Brody me dio un flashback pop Bruxel Brody y tiene tiene potencial porque como menciona Mike tiene micrófono él lo ha demostrado o sea es el tipo ahí tú tienes la futura estrella y aquí lo cogieron y lo hicieron no Corillo Corillo mira aquí estamos hablando constructivamente en cuestión del final que tienen que hermano tienen que emocionarse un poco más metanle un poquito más de sazón metanle un poquito más de historia a la lucha al final el porqué de las cosas y era para dejar a este hombre arriba dejar a este hombre bastante fuerte pero ganarle así porque sí llevarte a la lucha sorpresivamente ahí yo entiendo que bueno tirarle polvo déjame algo para después tirarle polvo en los ojos algo mira que fácil era jeeper siempre tiene como un candlestick un palito o algo así le mete un fau le mete con el palo y los pelarros bottom ahí te la puedo vender exacto mi hija no está en un grupo él no está en el grupo de en el nuevo orden y los demás del nuevo orden ahí no hay un manejador o algo que hubiesen usado ok ok pero no hay otro otro cabrón más por ahí no no hay nadie anyway vamos a movernos vamos a movernos de esa de la primera 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 aquí está la foto de Gilbert ganando el campeonato ¿cómo? no, David Pichaga estoy dando un spoiler más adelante ok diantre Josian Edwin Rambo Mike Dios mío ¿qué es esto? ay Dios what the fuck what the fuck ¿qué es esto? nos están pidiendo trajetoria espérate yo voy a dejar esta foto aquí en pantalla un segundo si tú eres mi campeón de una independiente yo estoy corriendo de una independiente y tú eres mi campeón y te llaman para una compañía en el patio no, escúchame no estamos hablando de WWE de una compañía en el patio para vestirte de Halloween hacer que vas a botar sangre y mientras que lo hicieron lo hicieron mal porque no se vio ni intensidad la gente no sabe ni cómo reaccionar eso dice mucho eso dice mucho esto para mí una falta de respeto fue una ridicule yes esto fue ridículo especialmente viendo alguien que que conozco que mucho talento y ha luchado por tu puñeta estamos hablando de tu irantua tanta mierda que le hablan las redes y ustedes no son profesionales ustedes no son luchadores y y ustedes luchan de gratis mi hermano para ir a hacer eso para cobrar y ir a hacer eso mejor no luche hay que tener dignidad hay que tener hay que hablar las cosas como son hay que tener hay que tener dignidad tú podías vestirte de Rick Flair hay que tener dignidad y más cuando trabajas por una compañía en el patio yo estoy hablando de Miguel Laosian yo estoy diciendo algo que está mal y fue campeón de la IWA o sea que se supone que él no sea un pelagato y salió como un Caifán un pelagato eso eso lo podía hacer un chamaquito que no ha pisado el ring todavía en una compañía que tienen que está en una escuela y los ponían o llamaban a Tramford trataban de buscar la manera de Jaime Espinal o hacer algo de lo que hicieron de los personajes y eso funcionaba mucho mejor y daban promo a la fucking película que todo el mundo sabe que no va a salir no 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 espérate espérate es que eso es lo que está pasando si cuando tú estás viendo esos segmentos además de quedarte en shock con lo que estás viendo Hugo está tratando de venderte la película o sea llamen a Tramford usen a todas esas personas eso fue ridículo y hay medio vergüenza ver eso no malo parecieron dos fanáticos que escogieron así la última hora dímelo Josian sí sí dímelo Josian cuando ponga esta foto brother qué te pasa por la mente estás en mute papi estás en mute yo no quiero criticarlo porque yo no sé cuáles fueron las intenciones como tal quizás las intenciones fue vamos a hacer esto para promocionar a la película y darle ese toque de historia de que es aniversario 50 pero si tú vas a hacer eso tú no crees que lo más lógico fue o fuera en este caso qué sé yo hacer un video montaje de esas peleas y a sacar el trailer de la película o sacar un pedacito de la película si esa es la intención pero una de las críticas más grandes que yo tengo de este aniversario es que todo lo hicieron a la prisa se bajaba una persona del ring entraba el otro entonces se acaba una pelea yo escucho la música veo a tú así después veo a 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 porque tú no me diste es una antesala lo que viene tú no me estás dando una explicación de lo que está pasando entonces si tú me das una explicación si tú lo coges con calma si tú pones un video si tú pones a transport diciendo queremos darle una 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 felicitación a dolu lucí por su 50 aniversario así que esperen la película de la lucha libre de puerto rico eso te pasó rápido como que que es esto y entonces pasa eso y al final tú yo te lo puedo dejar pasar pero así de la nada la gente se quedó como que ay que carajo entonces tú tienes un chorro de cacos allí y de títeres que fueron a ver a Gallo y a Juanma que carajo ellos no entienden un carajo de lo que está pasando eso fue mala publicidad si esa fue la intención de dar de publicidad a la película y cogerla nada o sea es nada o sea ahora mismo la persona que compró o tenía intención de ver esa película ver esa parodia porque eso fue una parodia eso si eso fue para agendir de puto mierda eso fue una parodia y la gente se quedó confundía confundía y ridiculizó el evento no es que se notó la gente no sabía cómo reaccionar porque otra fue que si se hubiese hecho en el ring donde está la iluminación donde se puede presenciar bien las cosas pero se fueron para afuera los cantazos eran perdónenme pero los cantazos no eran 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 charro no si la intención era el propósito no llegó punto y se acabó nada pues si se desvía eso es una distracción creo que en vez de gastar el presupuesto en la sangre falsa de Irantúa lo hubiesen traído a Dura de Butcher esa noche hubiese sido mejor no 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 vamos a aclarar eso gracias que traje eso a colación ok de nada yo tengo yo tengo un problema con que le hayan dedicado esa copa a Dura de Butcher y les voy a explicar por qué no porque Dura no se lo merece ya tú le dedicaste un aniversario a Dura hay otras personas que son bien importantes de los 50 años de WWC que si ibas a dedicarle una copa lo hubiese hecho mejor así especialmente cuando Dura no vino por la razón que sea después Dura estaba diciendo que Capitol no lo quería traer para qué Capitol le va a dedicar una copa para después no querer traerlo a lo mejor le estaba pidiendo un montón de chavos porque tú sabes que Dura lo que va a hacer si no hay chavo Dura no va a aparecer en ningún lado punto a él le importa un carajo a los fanáticos lo que le importa a los chavos exacto eso es para los fanáticos que son bien brutos y caifanes que se creen que traigan a Dura traigan a Dura traigan a Dura y Dura dice dile que no me traigan dile que me traigan para qué para que le paguen a él no le importa un bicho a los fanáticos adelante si tú le ibas a dedicar esa copa a alguien de esa bronca boricua se la tenían que haber dedicado a Rico Suave de adiantre sí a alguien que estuvo en WWC estuvo en WWC en las malas y mira cómo le pagaron a él después de tantos años que ni lo invitaron para aniversario a alguien así a un Hércules Hayala alguien que no se le ha dedicado algo en aniversario pero creo que a Hércules Hayala sí se le han dedicado un aniversario pero eso me intriga porque estamos hablando yo creo que del mejor trabajador carpintero el mejor carpintero que ha tenido WWC en estos 50 años escuchenme el mejor carpintero una persona que sí independientemente de lo que hablen de Rico que sí apoyaba el talento nuevo que sí es una persona que siempre estaba buscando talento nuevo porque nosotros lo vivimos cabrones nosotros vimos cuando hablamos muchas veces con él él siempre estaba mirando el talento joven porque él pensaba en el futuro de WWC ese hombre dejaba el cuero por esa compañía hay personas que no saben las razones por qué Rico sabe no está ahí nosotros sabemos las razones pero no vamos a decirlas aquí porque somos responsables también pero eso es gracias al productor de ese evento que no está allí esa es tuya mala tuya papi pero se falló feo se falló feo se falló feísimo porque Abdullah ya hizo lo que tuvo que hacer Abdullah fue grande en Capitol pero vamos a reconocer a alguien que que era una de las caras de Capitol estamos hablando finales de los 90 hasta hasta finales de casi 2010 en los hardcore Rico Suave estaba en todo eso Rico Suave ganó todos los títulos menos en el universal te voy a decir más te voy a decir más la primera lucha la primera lucha como Rico Suave fue contra Carlos Colón contra Carlos Colón es hablado la primera lucha de Rico Suave mira para allá Mr. Hardcore yo lo he visto a él luchando con alambre de púa mesas con fuego ríos rodeados de fuego me recuerdo esa lucha fue en el Louvrier de Bayamón contra Víctor de Bodigal y por poco esos dos machos se matan ahí porque el humo era tan negro y se metió en el ring que no se veía nada allá adentro no tan solo eso Edwin recuerda que este tipo de evento aniversario es un se supone que sea un deleite para el fanático especialmente fanático hardcore de la lucha libre puertorriqueña y muchos de esos fanáticos que a lo mejor pagaron ya sea que están en la diáspora que pagaron a través de Fight o tuvieron ahí presente se le deben porque esos mismos fanáticos pagaron para ver a Rico Suave porque Rico Suave es una persona que la gente pagaba para ir a verlo para ir a gritarle y para ir a gritarle porque era de los mejores rudos que existían entonces coño Rico Suave está en vida está en salud eso era algo que se le debe a él ¿me entiendes? una celebración con el público con su gente vamos a movernos rapidito ¿qué tú opinas de eso Josian? de lo que estamos diciendo Josian no Josian no hablo de eso hermana mía no 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 tranquilo los estoy escuchando me pareció un poco extraño la forma en que le dieron ese reconocimiento a Abdullah en esa copa pero no se le llevó ni nada no me acordaba para nada de que él le habían dedicado ya un aniversario suponía que sí yo creo que volvemos cuando tú tienes un aniversario 50 estamos hablando de lo más grande de todos desde cuando tú estás con tu esposa 50 años cuando tú cumples 50 años se supone que tú botas la casa por la ventana yo creo que Rico era uno de los nombres que debió haber estado allí junto a muchos otros que lamentablemente no estuvieron ya fuera por razones de política ya fuera por razones de que no están aquí en vida con nosotros independientemente existan problemas o no yo creo que viéndonos como siempre siempre terminamos hablando de las ligas mayores vince etcétera etcétera tú tienes que saber dividir la paja del grano a la hora cuando tú estás manejando un evento tan grande como lo es aniversario 50 y saber que hay ciertas personas que merecen estar allí tú no tienes que besarle los pies tú no tienes que darle un micrófono por 10 minutos pero la presencia negocio esto es negocio la presencia de ciertas personas and it's good for business que Rico hubiese estado ahí pero por chanquería eso es lo que afecta puede ser que la industria está como está por chanquería pero como sabemos que sabes el productor que está ahí es un jascabicho pues gracias a Jesús Rincón creo que hay un poco de PR en su función de triple A si estás hablando de de qué estás hablando de Jesús Rincón de qué estás hablando específicamente déjame saber yo creo que yo creo que por las malditas las malditas tomas de cámara me tenía mal ya me tenía loco mira mira quién está aquí el que sale todos los días en Roy Smackdown también como gerente general de Joel Torres de Contralona saluditos papá qué chévere haciendo su vamos a hablar de la bronca boricua ahí está que de hecho mala mía que te interrumpe Joel fue el mejor de todos los comentaristas Joel fue el mejor y Chaparro y Chaparro Chaparro le metió bellaco a la anunciando si Joel se quiere buscar un partaycito como ring announcer le quedaría vamos a poner a Joel otra vez en pantalla para que tú veas como Joel se ve mira ¿dónde está? Joel parece un anunciador papi parece que vive en Alabama de los hinchos que está y tú está en Puerto Rico no coge sol eso está perfecto saluditos a Joel siempre mira vamos a hablar de la bronca boricua voy a poner en pantalla rápido aquí está Blackpain están varios chicanos está Demente de Ponce también está Albacano Abólico Blackpain mira si hablamos de nostalgia y hablamos de tu poder darle sorpresas a las personas tú puedes utilizar una batalla acampal para eso para diferentes celebridades utilizarlas para que salgan solamente en esa participación y tú organizas los spots los momentos para que esa acampal sea memorable esto aquí no pasó ahí no se cuadró nada no se cuadró nada pero se abusó estos comentarios que vamos a decir ahora mismo aquí posiblemente a estas personas les moleste posiblemente envíen mensajes no importa un bledo pero esto tiene que estar sinceramente esto se tiene que decir y este mensaje va para Blackpain lo conozco desde que empezó en su carrera pero lo que hizo con un sartén que no está chambeado dando en la cabeza dando en la espalda por donde los cogieras a todo el mundo para mí es un abuso abusador para mí eso no es respetar el cuerpo de tus compañeros para mí esos tres partes ring y hacer lo que te salga los cojones aunque tienes una historia haciendo eso y tú lo sabes y mano no me gustó no nos molestó como trabajador porque no no era para eso no era para que abusaran de los chamaquitos nuevos ahí no era para lucirse y abusaron abusaron eso es lo único que tengo que decir de la campa porque no no tengo que decir más nada yo lo que tengo que decir es que la campa fue una mierda fue una mierda no estuvo cuadrado se estaban dando por darse no se cuidaron eso con lo de sartén la estupidez que hizo Chicano con lo de la cabeza y la con los palitos esos de mierda y Mitchell que tampoco no lo tampoco no lo hacen bien para que se coma y Mitchell más mamado que se deja sinceramente hermano mi pana y todo pero bien mamado dejarse hacer esa mierda para que para una foto para salirlo en un video es una estupidez entendemos que era un acampar bronca boricua jalcoar porque esto y lo otro pero es estúpido es estúpido porque no no se cuidaron cabrón hay momentos hay momentos hay momentos hay momentos y hay tiempo donde tú puedes hacer eso pero en este tipo de bandera de bandera de acampar ese spot para una lucha a muerte en un cierto spot pues la gente lo compra porque hay tiempo de digerir el momento la cámara los tiros se construye para ese spot aquí no se construyó nada para el spot como tú dices de hecho de hecho Mitchell lo eliminan y entran para hacer la mierda el spot porque se eliminó sin querer si él se suponía él iba a bajarle las cuerdas para que Bacano brincara por la tercera cuerda y se eliminara a él al parecer Bacano se quedó corto y le cayó encima a él y los dos se eliminaron y después para que Chicano entonces hiciera la mierda eso fue una basura sinceramente estamos viéndolo nosotros lo poncharon alrededor de dos segundos no valió la pena no no es que estamos criticando que lo hagan es que hay cosas que tú debes poner dejarlas para un momento específico mira puñeta van para la pepín déjalo para la pepín no hay necesidad de hacerlo aquí porque no se apreció no oye 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 eso es de acuerdo a una historia por ejemplo la primera vez que yo lo vi fue en como dicen en una batalla final en una lucha muerte con el ritmo de alambre de buja entre Manny Ferni y Isavio Vega pues ahí tiene un propósito porque la historia lo americaba los dos se querían matar yo no puedo hacer todo los palillos pero después cogieron el vacilón de estar lanzando casi todos los sábados y toda la pendeja lo queman 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 lo peligroso que es esa pendeja o sea yo me recuerdo en el primer globo de la muerte verdad que no es dolor de lucir pero me recuerdo el primer globo de la muerte la historia meritaba como fue que ganó este huracán castilla sabio con un taser ¿cuándo todavía habéis visto eso? nada no puedo contener cojote un taser nos fuimos ¿qué opinas de la bronca brother? salí decepcionado porque yo entendía que ese era el encuentro perfecto para tú mezclar el talento del pasado con el talento del presente con algunas personalidades como paparazzi etcétera eran de esos nombres que yo entendía que iban a hacer presencia la intención de la bronca de la bronca búrica fue buena porque eso era algo que hace tiempo no se hacía en Puerto Rico y eso era algo que para los 2000 y a finales de los 90 siempre ganaba el pulgarcito no si era algo que se hacía mucho antes y que era llamativo entonces desde el principio me confundí cuando vi que entraron primero los rudos y después los técnicos me tomó como por sorpresa y esperaba que tuviesen sus entradas individuales o que estuvieran para su momento para su momento exacto no fue así entonces cuando vi que solamente habían como 12 luchadores dentro del ring me sorprendió más todavía porque yo esperaba que fueran por lo menos 20 luchadores yo creo que se anunciaron 20 creo eran 20 creo que se anunciaron 20 creo creo que se anunciaron 20 luego luego habían tantas cosas pasando a la misma vez para tan poca para tan pocos camarógrafos que apreciar la acción era un poco complicado no quiero criticar a nadie porque no me interesa criticar a nadie a cada uno de los luchadores se le aprecia y se le respeta lo que están haciendo pero production wise ese tipo de encuentros es bien complicado entonces si tú solamente tienes uno o dos camarógrafos abajo pues te las vas a ver negras porque lo que va a ver es un corre y corre van a haber eliminaciones que los anunciadores no van a ver que los comentaristas no van a ver que entonces van a decir ah ahí eliminaron a alguien entonces no van a mencionar quién fue tú lo estás viendo porque tú estás en tu casa viéndolo pero los comentaristas no saben o quizás los comentaristas lo vieron y tú en tu casa no lo estás viendo o sea es una lucha un poco complicada creo que se le pudo haber dado un poco más de amor siento que el problema principal de aniversario fue que fue muy rápido se le pudo haber dado un poco más de amor muy vago entonces ya se ve que es para salir del paso sí sí entonces al final tú esperas que por lo menos estén de 3 a 5 minutos en un encuentro y que entonces el final sea sea como los del Royal Rumble que te tengan en el oh y entonces llega el final todo fue fácil y se acabó no fue así no fue así se acabó nos fuimos entonces tú dices pero ven acá pero entonces si eso estuvo mal más mal me pareció lo que pasó al final del encuentro ¿qué fue lo que pasó al final del encuentro este se apagan las luces mientras Chicano está celebrando regresa Macabro volvemos Macabro tuvo algo en el kickoff que debió haber sido desde el principio para que las personas entendieran si tú no viste el kickoff o no buscaste no lo entiendes se apagan las luces se prenden las luces Macabro le da un sillazo a Chicano lo cual puede ser bueno para comenzar una historia de Macabro fue un sillazo o fue con la guitarra no fue un sillazo fue un sillazo entonces se vuelven a apagar las luces se prenden él no está Chicano está en el suelo se levanta celebra y se va aparece más tarde después un aplauso a Chicano por no vender chévere después aparece más tarde aparece vendado hasta el 100 como si lo hubiesen hay que entender que es el tiempo como Finball si pero si Macabro entró si Macabro entró le dio el sillazo y se va cuando que se lleven cargando a Chicano pues claro pero aparecer Chicano más tarde ese spot se pierde en ese momento se pierde que lindo hubiera sido que Macabro diera el sillazo se sentara al lado de él lo mirara lo sobara le sobara la cabeza no lo cogiera lo cogiera como si fuera un nene así se apagaba la luz se lo llevaban y apareciera el rin vacío ya producción puñeta pero eso se llama vagancia eso se llama que no saben vamos a hacer este cuadre ajá y después que porque el que vio 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 por Fight TV iba a decir pero que Macabro sale no y otra otra Edwin el problema mira esto esto que es mal a mi papi mira esto da el sillazo y te lo juro que no había caído Chicano a la lona y apagaron las luces donde está el momento para que yo el fanático las personas que estamos viendo la programación entiendan cámara tiro darle close darle close para la cara de Macabro cógelo para un buildo puñeta no 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 se notó casi ni que fue Macabro no se notó casi fue un boch bocharon jodieron eso o para simplificar cosas ese spot de la traición de Macabro a androide hubiese sido en la batería campal mientras que joden eso chicanos le dan lo paran se ríe y entonces celebra what the fuck man oye cuando anunciaron lo del kickoff y eso yo estuve por la tarde como que a lo mejor probablemente lo tienen por youtube o facebook para atraer esa persona a que compre el evento típico como hace todo el lujo que tiran una hora de kickoff para hablar y este y lo otro ay mire y actívate aquí en pico pues yo pensé que iban a hacerlo oye es matemática básica tú tenías se me olvidó el nombre de la dama que estaba con michael con michael morales en el backstage tú lo pudiste haber puesto en el kickoff lo ponías en facebook lo ponías en youtube si alguien no se acordaba y lo compraba y estaba afuera como algunos de nosotros lo poníamos lo comprabas esto y lo otro eso no existió entonces donde está la lógica de tu tener un kickoff traes a la gente y después cuando se acabó el kickoff la gente tuvo que esperar casi un día para que comenzara el programa y hubiese tenido figuras como es paparazzi paparazzi no tuvo un cemento el WC que fue un éxito hubiese que creado algo así un evento normal ellos hablando de la historia datos curiosos para entonces empezar el evento alurde rapidito alurde el 50 fue peor el 2009 yo fui 50 fue peor como dice el hombre mira si la cuestión es que tú no quieres presentar las luchas de kickoff porque las luchas de aniversario no se presentan hasta un año fácil tú ponías entonces a Michael y a la señora en facebook y acaba de pasar la lucha de triple amenaza vengan al coliseo de Rubén Rodríguez aquel ganó y este y lo otro más cabrón reaccionó más reaccionado producción y pensando production wise pensando haciendo eso en el kickoff con esas dos personas podrías haber también hecho el engage con el pasado de los 50 años claro que sí podrías haber utilizado una hora para hacer recuento y si no querías transmitir el kickoff transmitías las luchas más importantes que sucedieron en los 50 años las luchas memorables o resúmenes y hubiesen matado eso y atraían más gente me voy con Loki rapidito Blackpain siempre ha sido un bully zafado y por eso Steffi lo sonó derecho en una campana en WS y yo me recuerdo muy bien de eso porque yo estuve allí Yesenia que está pasando dice muy de acuerdo con la gloria lo hubieran dedicado a la copa Rico Suave o también se lo hubieran dedicado a Huracán Castillo Junior alabado seas Gloria anda la verdad mira hey 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 Yesenia pero tú no puedes estar con Dios y con el diablo que es eso ahí está papi está anyway vamos vamos a vamos a movernos a esto vamos a una de las luchas más esperadas este por nosotros no es todavía perdóname ahora nos vamos con esta hola mía nos vamos con Savant y gracias a Strindial que me bojó la foto con quien luchó Savant con Slash Slash Venom contra Slash Venom no la voy a buscar ahora porque después se me jode esto aquí hasta ahí ok mírala ahí con el hombre de goma Slash Venom lucha simple lucha sumamente simple no hay mucho que decir de esta lucha que tú crees nada mucha simple sencillez la historia de atrás de la lucha es un poco más interesante que la misma lucha ya eso va lamentablemente lamentablemente es más interesante porque esta lucha no tiene sentido si Ricky Banderas iba a traer ella espérate pero espérate eso es un aniversario espérate eso es un aniversario donde estaba Ricky donde estaba Ricky las voces dicen que estaba en Fajardo quiero leche no ese es lo que dicen las voces no ese es el doctor ese es Maracayema 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 ese es el doctor pidiendo leche ahí vine doctor hemos hemos bicho hemos bicho mano lucha simple es como dice Josian la historia detrás de esta lucha era más interesante que la lucha y que es la historia detrás de la lucha podemos llegar a hablar de eso si se puede hablar de eso Josian empieza para las personas que desconocen parece que hay una situación entre el productor de WWC y algunas personas que estaban manejando el aniversario con el promotor de IWA lo cual llevó a que hubieran ciertas indirectas en las redes sociales en este último mes que sucede Ricky estaba estipulado por enfrentarse a Saban en una lucha de maestro contra estudiante en este aniversario a lo cual hace una semana atrás vimos que Ricky había tenido una lesión en su mano la cual necesitaba que fuera operado por ella WWC aún así siguió mencionando que no solamente le iba a estar en aniversario sino que iba a luchar a lo cual el promotor de IWA el señor Cobra a quien le tengo un respeto y un cariño increíble le mando un saludo él dijo no, están mintiendo esto no va a pasar y todo esto llevó a que Ricky subiera un video desde el hospital hace unas semanas atrás hace unos días atrás donde todo esto pasó hace una semana Enrique se rompió la mano el fin de semana pasado y todo esto pasó esta semana lo que a mí me habían dicho fue que él se había lastimado ya hace poco y que lo que pasó de él con la leche tuvo más más pauta que la propia lesión y por eso esto fue como de sorpresa no sé cuán cierto sea pero al parecer la lesión de él fue unas semanas antes de todo este revolucionario y lo demás pasó con la leche la lesión se extiende ya entró una historia es un documental espérate cabrones espérate usted puso más interesante espérate espérate este va para el Patreon este va para Netflix espérate el leche vea acá ¿qué pasó con la leche? ¿qué pasó con la leche? bueno los que no sepan de la historia de la leche solamente vayan al Facebook de no te rías chica y tratando de contar esto serio pero cuéntame lo de la leche cuéntame la leche cuéntame la leche de verdad que está mejor que el aniversario oye no Ricky subió una foto de perfil hace unos días atrás y de momento con la leche o qué todo eran chistes y humores y sarcasmos con leche pues al parecer Ricky le había enviado un mensaje a alguien diciéndole que si quería de su leche y todo eso se fue viral mientras eso va pasando alegadamente había pasado lo de la lesión y entonces despertamos luego con el video de Ricky en la cama del hospital que puso yo creo un enfermero una enfermera a grabar que le dijo ve acá ve acá y la enfermera no sabía ese hilo y después para entonces todo eso y entonces cuando pero espérate si tú me cuentas eso tú me vendes aniversario la leche vende más que intelecto la leche vende más que intelecto tiene que ser me vende el aniversario oye quiero ver el aniversario otra vez quiero ver otra vez la leche que si quieren que si quieren de eso producción tiene las imágenes si quieren yo no quiero leche yo no quiero leche producción tiene las imágenes de lo que está hablando ¿quieres ponerla? ponle ponle tenemos imágenes y claro que sí tenemos imágenes ahí aquí se viene ok ok ya la virgen la virgen de la leche ay señor 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 perdón perdón ok ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? dice Ricky Malera saludos excelente día dice saludos excelente igualmente dice es que tiene que estar todo esto aquí yo lo leo yo leo yo leo yo leo yo soy jiqui dale dale dime saludo empezás tú Ricky es el blanco Ricky es el gris ok saludos excelente día saludos igualmente excelente día un abrazo un abrazo muchísimas gracias igualmente un abrazo y que tenga buen día quiere mi leche what the fuck mira pero eso no termina ahí pero ¿dónde termina eso? ¿dónde termina eso? por la leche en la cara ay otra vez espérate espérate tía ahora voy yo ahora voy yo un comentario ah ok ahora yo iba a decir quiere mi leche quiere mi leche quiere mi leche quiere mi leche no esto se odio aquí oíte anyway espérate 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 ok 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 se infesta la lesión sale a reducir por fotos de que él está lesionado que la infección que él no puede ir al aniversario aparece entonces Ricky González haciendo un video de que sí va a estar hecho de que Ricky Bandera pues no puede luchar va a luchar en Slash Venom pero y ahí es que viene la controversia pero Ricky va a estar en la esquina de Slash Venom se le infectó con leche se le infectó con leche la herida con leche se le infectó la herida hay que tener el ejibioso lo merece tú sabes que la pendeja con esto conociendo como son las personas esas de Capitol lo más seguro sabía que Ricky iba a estar y iba a decir vamos a anunciarlo porque si no aparece que va a quedar mal es él ahí está posiblemente posiblemente una posibilidad pero wow esta historia estuvo bien interesante estaba bien metido aquí yo creo que wow vámonos vámonos con mira quién está aquí para la próxima Carlos Toro ponte la gorrita papi de Carlos Toro a Carlos Polina llámate a Mike para que te haga un Carlos yo te quiero un montón pero hay gente diciendo por ahí que lo tuyo es peluca en el grupo en el grupo en Facebook en el grupo de IZ y John Cena estaban diciendo que eso era peluca no te ve por la foto 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 en el chat díganme es peluca o no bueno bueno supuestamente lo que me dice es radioapatita que el coliseo se ve oscuro porque hubo un jalón de lúpolis blower que se pasó que se pasó Carlos Polina mira pero se parece a Carlos Díaz Olivo se parece a Carlos Díaz Olivo si yo creo que es una peluquita si tiene la Carlos Díaz Olivo diantre Carlos Díaz Olivo seguimos seguimos en este seguimos en este video ahora si que nos vamos a encojonar Mike porque la lucha la lucha que más estábamos esperando de la noche que es el macho dominicano de siete suelas la razón porque yo dije vamos a entrar a ver aniversario con los muchachos era para ver Mike Nice y el Bronco y después de esa promo del Bronco de hoy porque yo les voy a decir algo Mike Nice yo llego a estar en Puerto Rico hubiese ido para aniversario para ver la lucha de Mike Nice porque la manera en que él vendió la manera en que Mike Nice hace las promos y él vende las promos sobre mi maldito cadáver primero muerto ay yo mano me envuelve brutal me encanta y después le pone la combinación de Mike Nice y el Bronco y lo hago otra vez puñeta lo hago otra vez me lo pongo en el culo lo hago otra vez el Bronco está cabrón hablando pero lamentablemente después de este aniversario yo no quiero ver ningún viejo de 60 70 años en el cabrón Jim ya en Puerto Rico no quiero ver a Chiqui no quiero ver a Bronco no quiero ver a Sabio no quiero ver a Fucking Invader no quiero ver a ninguno más trepado en el cabrón Jim lamentablemente ya basta ya fueron leyendas fueron tremendos sin ellos no tuviésemos 50 años de aniversario pero lamentablemente la lucha de Bronco y Mike Nice fue una porquería de lucha Mike Nice dio 3 puños y un paquetito y ganó eso fue un juego eso fue una mierda brother eso uno como trabajador uno como trabajador no se siente como que diablo no hice nada cabrón que basura tanta cosa mano Bronco salió salió con Black Rose mano la nostalgia diablo que chévere coño aunque fuera puño y pata pero que Mike Nice hiciera algo Bronco le dio una pela por 10 minutos Mike Nice hizo un comeback un paquetito de espalda y le ganó y se acabó y se acabó vete pa'l carajo mano de verdad de verdad que pa' mi yo te voy a decir algo yo no pagué por ver este fucking aniversario y quiero mi dinero pa' atrás yo no pagué y quiero que me devuelvan los chavos que me paguen por verlo que me paguen por verlo mira Corillo sinceramente fue muy frustrante ver teníamos muchas expectativas de la historia que se iba a contar en el ring again baguería esto es pura baguería esto es old timer diciéndole tranquilo yo te llevo esto es lo que vamos a hacer no estamos en esos tiempos ya estamos hablando cabrones Daniel 050 ahora para contar una historia linda con este talento obviamente está bien dejarlo arriba pero dejar que él luciera él no hizo nada o sea este Mike Nice no hizo absolutamente nada entonces nos vamos al final pierde con el paquetito que no se entiende entonces de momento él le cae arriba le da el árbitro y aquí el problema de todo es que en vez de dejar entonces a Mike Nice maltrecho por completo Mike Nice se queda vendiendo se trepa el ring y con todo eso celebra entonces ¿cuál es el cliffhanger aquí? ¿qué estamos dejando para después? porque después de este final van para Berbín ¿qué van a hacer? no sé ¿por qué no importa? porque no la lucha en sí no pasó nada no, no pasó nada no pasó nada no pasó nada después de que se tomó esa foto después de esa foto alguien le iba a pasar el micrófono a Bronco y yo creo que él no quiso hablar o no le quisieron dar el micrófono y no le 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 alguien sé quién es no lo voy a mencionar le pasó como que le quería pasar el micrófono al Bronco y el Bronco le hizo como que y siguió para mí no sé yo vi eso raro inclusive eso estaba bien al garete porque producción nos ponen nos ponen la historia de Mad Night con el Bronco y nosotros oh espérate va la lucha entonces por el campeonato de Puerto Rico ponen al Bronco backstage que ahí es que sale Black Rose pa 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 con la Bronco chévere la Bronca Boric que no y tampoco fue un build no hicieron un build de esa lucha lo que hicieron fue poner extractos de los que salieron en el programa baguería ahí voy ahí voy yo con el comentario volvemos tan fácil oye yo sé de muchas personas que editan muy bien eh contramano no te cuesta absolutamente nada contactar a una persona o buscar un editor mira coño yo siempre he dicho que en Puerto Rico hay talentazos que están en las universidades brother buscando oportunidades buscando internado que lo necesitan porque necesitan completar horas para graduarse trajiste a esos muchachos dile mira necesito que me hagas estos videos no te tengo que pagar si no le quieres pagar si le quieres pagar dos o tres cositas págaselo pero como sabemos como le gusta yo Vika de gratis como sabemos como son las cosas de la industria en Puerto Rico ellos necesitan una hora tú necesitas editores ya estrechón de manos ok cuando llegue aniversario tú haces un build up no pones el fucking zoom entero sino que coges cantitos de la entrevista en el zoom pam 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 parte de las promos parte de las promos que hizo el zángano de Jay Sánchez que es con Mike Nice lo juntas todo y entonces ahí lo pones pam entonces si esa no va a ser tu lucha siguiente como mencionaron aquí ahorita y esa va después pones eso y después más adelante pam ese encuentro y entonces vas a la próxima imagínate que en la promo en la promo Broco sale con la goja blanca y después sale a Jim con la careta como mencionamos cuando nosotros vimos eso como lo mencionamos que tan fácil era hacer eso backstage en la entrevista del Bronco backstage y después pues de esto no presentarlo de la historia la historia tú la presentas antes de la lucha que by the way ese fue el único backstage que yo vi si el único el único no hubo más ninguno no hubo más ninguno no hubo más ninguno no hubo más ninguno y sinceramente hay mucho que desear no oí lo que dice lo de ustedes de construir la historia la cosa que se estaba vendiendo aquí o lo que estaba tratando de vender el Bronco que obviamente es el Morbo que eso lo distingue a él como rudazo bueno que fue era ponerse ese título en el trasero pues mira en base a la historia que se estaba construyendo eso pues fue un pietaje de un momento pasado que él hizo eso ¿me entiendes? para que así el fanático que a lo mejor lo estaba viendo no sabe nada de lo que estaba pasando el por qué están ahí los highlights por encima los highlights por encima claro si ya él lo hizo porlo repásalo para que entonces el fanático esté si gana Bronco va a ser la misma jodienda ¿me entiendes? es vagaría es vagaría mira vamos a la lucha a la cual también tiene una historia construida y es la de Rey González y Eddie Colón otra lucha a la cual no se presentó un build up en lo absoluto para nada mucha nostalgia con Rey durante todas las semanas entrenando el Facebook las cosas lo lindo esto lo otro nada de eso se hizo en un paquete y se llevó para buildearlo bien vamos a poner las imágenes rapidito aquí vemos y entonces el árbitro especial el árbitro especial de Eddie era Profe que que Axel Cruz dos horas antes del show subió a su Facebook una foto la cual sale con Profe ya vestido de árbitro y a la parte de atrás Black Payne sin careta porque jodió a la chamba ahí jodió a la chamba ahí yo esperaba algo y si Profe era uno de los árbitros ¿sabes quién iba a ser el otro cabrón? claro que sí sabemos que iba a ser Hugo pero el problema aquí es que eran los árbitros que esperábamos en cuestión de eso ¿no? yo esperaba nostalgia ¿y qué es para mi nostalgia? yo sé que Profe nostalgia Hugo también lo es pero en cosas más grandes ¿quién fue árbitro? ¿qué tiene que ver con ellos? ¿qué tiene que ver con Rey y Eddie? no tiene que ver nada hermano ¿por qué Tito? ¿tú hubieses usado a Tito Trinidad? que tuvo un aniversario que estuvo estuvo con la pesadilla estuvo con Rey o sea tú podías utilizar otros componentes que hubiesen sido wow mira los árbitros especiales nostalgia pero no Orlando Colón mismo Orlando Colón mismo yo pensaba que de parte de Eddie sería Orlando y que de parte de Rey podía ser un invader o un Tito Trinidad ya que se hablaba de las máscaras se hablaba de estos otros incluso yo hice hasta un arte y conté una historia de esa lucha de Rey contra la pesadilla y Tito como árbitro especial porque eso fue una lucha bien mercadeada en Puerto Rico la prensa se involucró mucho fue un encuentro bien memorable en aniversario una historia bien contada de meses yo esperaba algo así pero ya que se ha hablado tantas cosas negativas de WLUCI y de los que han sido parte del evento yo quiero darle sus props a Rey González y a otras personas que se tomaron de su tiempo para darle el el media tour necesario para aniversario porque fueron a múltiples sitios fueron a a canales de YouTube fueron a canales de televisión sus redes sociales la milcadera de la forma correcta ¿por qué lo criticaron tanto? muy importante pero eso es muy importante que lo haga que rompan esa barrera y sabemos que las personas que están detrás de Rey fueron los que empujaron un saludito obviamente Michael Morales era el fiel creyente de eso y que bueno que lo hicieron porque Josian ¿cuántas veces nos hablábamos a veces de Rey de Rey debe hablar en un podcast mano Rey tiene una historia cabrona que lo está haciendo que se está abriendo ese mundo es perfecto y es bueno para el negocio es bueno para él es bueno para WLUCI brother y que bueno que lo hicieron que bueno que lo hicieron Josian y hubiera sido bueno que entonces tú tuvieras una persona siguiéndolos a los dos tú tienes a alguien siguiendo a Rey lo graba su entrenamiento haces un video volvemos no tiene que ser un video de un Wrestlemania package puede ser un video de dos minutos y medio un minuto y medio que cuente la historia que tú pongas antes que entonces el fanático pueda decir ok esto pasó voy a voy a prepararme para esto ya siento la intriga mi problema grande con con aniversario no quiero no quiero que me escriban peleando mi queja más grande creo que fue la forma en como se organizó porque se acababa una lucha ya se trepaba otra persona entonces tú no tienes tiempo para digerir lo que está pasando entonces si se dijera que tú no tienes los componentes para hacer esos videos que no tienen las personas que sé que tienen las personas hazlo exacto yo el problema que tuve varios de ellos con la lucha de Rey, González y Eddy es que primero cuántas veces Rey, González no ha apostado el puesto de jefe de operación o lo que sea un montón incluso hace un mes creo yo contra Eddy cuando fueron a la pepita regresaron a la pepita una dos tú le puedes añadir algo especial para hacer algo pero por favor por amor a Cristo muéstrame qué tan peligroso puede ser Eddy con el poder en ningún momento vi eso y para qué yo quiero ver la pelea hagan una historia que ok Eddy qué puede hacer cuando yo sea jefe de operaciones yo voy a votar a medio mundo aquí lo que debió de haber pasado era en la pepín Eddy coger control y la jebancha eran aniversario también y con los dos árbitros con los dos árbitros porque Eddy ganó con trampa porque Eddy ganó con trampa me voy con Mike luchísticamente Eddy y Ray llenó tus expectativas o no no porque yo sé lo que da Ray yo sé lo que da Eddy Colón y yo veo a Eddy Colón sin ganas de estar en el cabrón luchando en camisilla luchando en camisilla Haynes pantalón que lleva años con él sin darle a las pesas Haynes por lo menos que bajó un par de libras Luché con camisa y whatever ok pero Eddy Colón de verdad de verdad porque Eddy Colón es tremenda persona brother yo he compartido con Eddy un par de veces y es es un amor de persona pero si él no si él no la tiene aquí ya que no lo haga que no lo haga por hacerlo por papi por ayudar a la familia o por par de pesos que Eddy busque encontrarse a Eddy Colón antes de seguir luchando si quiere seguir luchando sinceramente esa es mi opinión personal está bien y yo creo que yo comparto esa opinión contigo nosotros crecimos viendo a Eddy sabemos lo que y hemos dicho muchas veces que Eddy luchísticamente en el ring las rompe a Carly pero por mucho Carly es mucho más carismático eso sí y lo que pasa es que Carly es vago cuando Carly quiere ir Carly es bien peligroso en el ring también pero yo esperaba mucho más de Ray y mucho más de Eddy yo esperaba falso yo esperaba un luchón especialmente con tantas veces que han luchado dame 15 dame 20 minutos dame falsos finales ponme a gritar me hicieron la lucha que me pueden hacer en Guayanilla de hecho me hicieron la lucha que me pueden hacer en cualquier lado fue la primera lucha fue la primera lucha de toda la noche que empezaron los Juá primera y única y única ahora vamos en cuestión de los árbitros ya sabemos que era obviamente se pone la camisa Hugo Saminoich vamos a hacer las imágenes por aquí ya aquí vemos a Hugo con la camisa de árbitro detalles simples en cuestión de rudo árbitro rudo árbitro técnico se entran a las trompadas momento yo creo que icónico de la lucha es cuando Hugo se tira el burrito fue un burrito ¿verdad? el burrito volador el burrito volador lo mete eso quedó gufiado quedó gufiado hermano aquí está el victorioso Rey González en este encuentro y se tengan entonces para la Pepín la lucha la cual se canceló en un evento que iban a hacer en una plataforma porque se cogotaron cualquier mierda que vayan a hacer van a hacerla ahora en la Pepín mira como el mundo a las vueltas desde un principio se le dijo a estas personas esa lucha debe de ser aniversario debe de ser en Capitol exacto esa lucha no porque hay que hacer esa lucha afuera en un evento independiente independiente porque querían hacer lo que se le dio a los cojones porque se creen que son súper promotores en vez de darse cuenta de que se cogotaron y por eso fue que Hugo lo canceló porque estaban cogotados no vendieron taquillas ahí está ya se tiraron la Pepín obviamente van para la Pepín con esa lucha esperemos que la vaya Pepín y de lugar también va para para la Pepín con Summer no Summer no este otro evento me acuerdo Summer Madness Summer Madness este Summer Madness va WBC y Dolores ya no y Dolores ya tuvo Summer Sí sí y Dolores es Summer y Summer Madness es WBC sí porque Dolores pone Summer y son como tres fechas ajá sí sí lo alargan ajá es Summer Summer la venganza de Khan y después ponen Summer y tú Sayo Vega está encabronado y así una trilogía ya que están hablando de y Dolores yo creo que nadie o bien pocas personas han mencionado de que IW fue hoy a Fajardo compitiendo directamente con Aniversario y la asistencia fue bien mala fue bien mala no lo escuchamos nos llegó nos llegó los jaleopatitas me atrevería a decir que si habían 60 fanáticos era mucho yo soy una persona que no creo en que si tú tienes un evento grande como Aniversario 50 deberías competir con ellos no porque seas menos o porque seas más sino business wise me conviene o no me conviene eso es lógico pero volvemos politiquería ego 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 punto eso si iban a hacer eso hubiese tirado Fajardo domingo exacto o ahí aprovechaban los otros luchadores que muchos de ellos portillos uno ah ese fin de semana voy para florida pum exacto y hacen esas pendejadas pero pues perdieron dinero perdieron dinero el ego de ah no vamos nosotros vamos allá no no papi no hay veces que no conviene y no conviene y ahí te pasó pagaron el precio y Fajardo el lejos con cojones para las personas que vienen del oeste que vienen del sur y Fajardo no es un sitio Fajardo sin competencias no es un sitio que tú llenas exacto exacto hermano se fueron a tiempo se fueron a tiempo ¿cómo se llama esto? a receso a receso se fueron a receso creo que producción yo vi que a vender esparadillas sí pero mira esto Mike en ese receso se hubiesen puesto a hermano a los anunciadores a mismo Michael Morales a entrevistar luchadores que ya han luchado a entrevistar los que estuvieron en el kickoff el backstage el backstage el backstage no pararon de seguir poniendo a esa señora que estaba cantando malo con cojones que tuvo el peor himno de Puerto Rico desde el de Chevy y el ponzoñú en la pelea de boxeo diablo hay que ser un debate de la pelea de Tito de la olla no recuerdo si fue con de la olla pero fue una pelea de Tito ya fue de la olla o Hawking que cantó este jodido Chevy yo creo que fue el de la olla cabrón vamos a la lucha de pareja la revolución contra Thunder y Lightning mano otra luchita simple de pareja nostálgica porque obviamente Thunder y Lightning son la pareja una de las parejas más queridas en Puerto Rico pero luchita simple la pareja GOAT de Puerto Rico los GOAT le pueden decir que sí le pueden decir que sí no hay duda alguna esto era por los títulos y a última hora gracias por mencionar eso gracias por mencionar eso este token ustedes ven escuchen ustedes ven porque a mí me gusta iluminar a personas como token porque él captó algo rápido cuando pasó esa lucha yo dije token you're my boy wow escuchen la lucha era por los campeonatos en pareja de WWC desde siempre desde que se anunció la lucha Thunder y Lightning contra los bacalaos de la revolución porque son unos bacalaos todos los cabrones que se han puesto en la máscara porque han sido un montón y vienen de la nada sale el pelagato de Orlando Toledo el merenguero esta lucha ya no es por los campeonatos de pareja esta lucha va a ser por el legado de quien es la mejor pareja de todos los tiempos el legado es más importante que los campeonatos porque el legado es más importante que los campeonatos cabrón lo que acabaste de hacer fue decir anunciaste que Thunder y Lightning no va a perderlo hoy eso se llama WWC Logic Logic cuando él dijo eso yo rápido preparé el arte gráfico porque sabía que Thunder y Lightning iba a ganar pues seguro para eso para eso hubiesen anunciado desde un principio por el legado de la mejor pareja de la historia ah para eso los cabrones de la revolución no debieron de haber sido por los campeones en pareja legado legado versus legado versus títulos esa es la historia que se tenía que vender no pero no tanto eso pero no no tenían que tener los títulos entonces porque ellos le quitaron los títulos androide y macabro para no a los inmortales bueno bueno lo que pasa es que hay no me importa aquí se lo quitaron ganaron los cabrones campeonatos y no eran campeones y pasó esto me importa un cabrón quién eran los campeones se tiró un derroque ahí no importa no me importa era como que Orlando diciendo ah la lucha no va a ser por los títulos va a ser por esto uno se está uno se está ok voy para el baño si y después lo que hubiesen hecho es la lucha de pareja que hubo que hubo en el kickoff podría haber tenido el campeonato en pareja exacto pero porque hubo una lucha de pareja dentro del pay-per-view una sola una nada más what the fuck y tres y tres contando el de las mujeres en el kickoff si pero eso no cuenta eso fue una mierda no hubo lucha de mujeres tampoco en el en el kickoff en el kickoff solamente otra mira la foto oye ven acá ese fan está hay un fanático llorando allí si se parecen los boss hay dos hay dos el que está el que está en los de la máscara del Phoenix y el que está al otro lado con la mano así como que diadre y los boss que está llorando ahí se quitaron la máscara por ver el número 20 pero les digo algo la lucha no fue tan mala aunque aunque les digo algo la lucha no fue tan mala aunque Zion sea una mierda de luchador porque es una mierda no te gusta Zion Zion es una basura por lo menos no te metiste con Julio Jiménez no Jiménez con el guanavi vampiro con el guanavi Julio Jiménez ese sabe venderle a la gente las movidas que le hicieron a Jiménez se vieron bien brutal las que le hizo cabrón todo donde le hizo un sky high y el gordo bajaco de Zion hizo no pudo ni brincar el cabrón vete pa'l carajo lo que esté en el pala en el negocio chacho así cualquiera cabrón chica no tuvo ese spot como a cabrón en la batalla esa acampada que nadie importa ¿por qué tuvo que salir otra vez? yo te contesto contestame WBC Logic no tienes historia hay historia recordemos que donde él se retira Lightning se queda solitario dando bandazos chica no lo recoge y crean la artillería ilegal ilegal chica no se lastima for real no puede luchar esta pareja porque se supone que era Chicano y Lightning contra ellos pues vamos a buscar a Thunder y vamos a mezclar lo delegado y eso lo que pasa es que como Chicano estaba pagado les estaba una pareja y vino Thunder Lightning Lightning se puede ser pareja con Chicano pero entonces Chicano se va ok se recupera le da luz verde hey papi puedes luchar pues ya no hay más remedio no vas a cambiar la cartel ya tienes a Thunder acá solo metiste la campana esa no y en la historia en la historia Chicano fue el que llevó la máscara ensangrentada de Lightning la envió la envió la envió afuera de Estados Unidos a Thunder para que entonces Thunder pues se activara y viniera a defender a su hermano ok otra cosa también entonces Thunder se saca la máscara o sea que ese es símbolo de retiro ya literalmente donde estaba retirado que ajá pero ok deja la máscara allí pero como hizo Mike Dugge o sea él la dejó como si te hubiese encojonado o algo no hubo ese momento para yo pensé con el fanático como una despedida me entiende es que aquí puede decirte dos factores puede ser el factor del tiempo de que todo era como que bien rápido bien brutal y o lo otro es que de por sí es como que miren verdad ya no quiero saber más de esto aquí está la cámara me voy y nos veo es más y me voy a bañar así me voy a montar en el carro fue muy rápido fue muy rápido voy a poner en pantalla rapidito la imagen con todo y eso para mí fue la mejor lucha de la noche en cuanto a a como fue desarrollada a mí me gusta mucho la maldita revolución no necesariamente porque sean los mejores luchadores sino me gusta la presencia que tienen la vestimenta la entrada fue interesante obviamente se están enfrentando a la mejor pareja que ha habido en la historia de Puerto Rico fue una buena lucha apresurada porque yo no sé no sé si alguien aquí en los comentarios puede mencionar cuántas luchas pasaron de 10 minutos porque no creo que muchas hayan pasado de 10 minutos pero a mi entender fue la mejor lucha de la noche luchísticamente como yo se le dije a Mike lo que estaba diciendo Julio Jiménez que se llama Julio Jiménez lo hizo muy bien yo lo que digo es que hermano la revolución para mí siempre debió quedarse con las máscaras porque así tú podías intercambiar el que estaba detrás de la máscara si no y esa es la cosa la revolución es una pareja creada por Capitol por WWC para eso mismo porque como mucha gente se iban Don Drielaini se iba Chiquistar y Víctor se fueron y había 2IWA o lo que pueden hacer oh fulano y fulano no quieren luchar más de gratis pues vamos a traer a fulano y fulano que se pongan la careta hubo un tiempo hubo un tiempo que habían dos revoluciones una en una compañía y una en la WWE entonces una le pusieron la verdadera revolución y la otra era la revolución y no sabes cuál es cuál vamos imagínate déjame irme con un comentario rapidito que tengo ya escenio aquí dice lo bueno de aniversario fue las nalgas de Carlitos Caribbean cool las analicé muy bien ya mismo vamos a analizar a nosotros también análisis colístico análisis colístico Jan Ross dice pero aniversario pero aniversario que he visto peor peor bueno peor ahí se pero eso es peor aniversario que he visto puñeta pagué los 20 pesos para ver el pay per view pero coño mano se sintió el garete bueno eso es otra no somos nosotros fanáticos yo lo dije quiero que me devuelvan los chavos y no lo pagué mira vamos vamos al lo voy de gratis vamos al main pirateado event de la noche el main event bueno para mi el main event porque el otro no sirvió para mi el main event eso si la entrada de la entrada de intelecto 5 estrellas un robot este bueno en cuestión de de la temática que querían hacer me imagino que superhéroes transformer lo que quisieran buscar todo eso todo lo que tú quieras un cómico un cómico la ropa la ropa de intelecto blanca para aniversario es on point me gusta mucho lo único que no gustó fue lo de Captain America del el escudo un escudo de juguete cabrón el escudo de Toys R Us del escudo eso fue lo único que a mi no pues no me gustó vamos a hablar de esta lucha yo y voy a arrancar yo primero yo no tenía expectativa yo tenía yo decía que la presión la tiene intelecto y cuando hablo de intelecto he sido bien crítico intelecto demostró hoy y validó los puntos que uno habla de él no tiene el IQ luchístico no entiende cuál es su rol en el ring no entiende cómo rompe cómo tiene que vender esto cómo tiene que hacer lo otro no es un líder no es un general y se vio hoy quedó expuesto por completo frente a Carlitos donde él tenía que subir level donde él tenía que meter mano te voy a explicar por qué Carlitos Caribe acaba de reafirmar reafirmar de firmar nuevamente con WWE posiblemente no luches más nunca con él y tienes que aprovechar luchísticamente no vi nada absolutamente nada y fue por la correa más importante que existe en la lucha en Puerto Rico Albert él venía con un beso Edwin cabrón te dormiste no te respiro te respiro no 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 respiro así por el suelo está bien pero no respires así que me da miedo me asusta él venía el intelecto venía con mucha presión encima ¿sabes por qué? porque muchas de las personas que fueron al coliseo hoy fueron con el sabor de boca que dejó backlash entonces piensa en backlash Carlito el pop de la noche cuando salga Carlito por más rudo que sea esta gente tiene que entender que me atrevería a decir como los locos un 65% que fue al Rubén Rodríguez no consume tu programa así que no van a saber quién es el bueno quién es el malo los mismos comentaristas lo decían la fanaticada está con Carly entonces eso yo creo que hasta cierto punto complicó más el panorama de un encuentro donde tú veías el rudo contra el bueno contra el Dios te bendiga etcétera etcétera y entonces hizo que el combate se le complicara aún más a intelecto que físicamente se ve muy bien físicamente es lo que representa ser un luchador pero lamentablemente luchísticamente hablando es muy robusto demasiado entonces es complicado porque tienes a la fanaticada en contra y entonces ahí donde tú ves tus límites versus la realidad que estás viviendo dentro del ring contra un peleador que probablemente en dos meses esté peleando en SummerSlam aunque la persona ok yo no nunca he sido luchador pero si todas las respuestas están en mi contra pues creo que la mejor manera de contra atacar eso es luciendo bien en el ring o sea luciendo bien en el ring o sea ellos deben una de las cosas que a mí me incomodo como que no me hace sentido porque intelecto todo lo venden como la cara de WC o sea el futuro de WC entonces no es main event de WC o sea no me hace sentido como que campeón como el monarca de la marca de WC no sea sabe el main event y si no vende pues perfecto pues ayuda a los productores con esto que pasó en Bagners con Carlitos que eso lo vio todo el mundo y eso usted puede ver a WWE los números los reflejan el impacto que tuvo eso a nivel turístico etcétera etcétera pues aprovecha ese hype hasta el mismo Carlitos para entonces darle un elevo al título y al campeón de WC porque ya Carlitos ya Carlitos tiene las maletas hechas para WWE el que se tiene que quedar ese intelecto es el que tiene que trabajarle bebo bebo no no pero 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 Carlitos estaba dispuesto a hacerlo quien no hizo nada fue interés por eso mismo no pero él no pudo él no pudo él no pudo con el empuje de Carlitos anyway él no pudo mira le voy a explicar le voy a explicar no es que no pudo con el empuje de Carlitos es que él no tiene el IQ inteligencia de un luchador en el ring es bruto entonces ustedes no entienden que es un animal un bruto mira intelecto mira intelecto cinco estrellas es tan y tan animal en el ring de bruto que estaba a ley de tres gajapatas para convertirse en un cabrón animal ustedes entienden eso no saben lo que lo que es llevar una lucha él hace movimientos porque ahora me toca a mí no porque él sabe porque él tiene que hacer ese movimiento punto le hizo hasta un splash sin sentido no sabe punto el juego que entró con él tiene más IQ que el mismo intelecto exacto porque sabía dónde ir caminar por el ring y virar intelecto no sabe eso mira intelecto tiene todo para ser la media estrella más grande de puerto rico tiene el cuerpo tiene el equipo tiene tiene el buqueo a su favor pero cuando el cabrón se trepa en el ring no dice nada mira yo y albert reaccionamos dos veces porque tampoco las cámaras ahí nadie ayudó intelecto intelecto está solo allí las cámaras no ayudaron a nadie a veces la vez de la picada de ojos que son movimientos peligrosísimos por más sencillo que ustedes lo vean ah el final y el final el final era ok para que entiendan el que no lo ha visto pasa un revólucro con el árbitro está el escudo del capitán américa en el medio del ring carly verdad carlito le da le escupe creo que a pelayo a pelayo carlito se queda así y yo creo que fue hasta en shock como que si pero sabes por qué porque antes de que carlito antes de que carlito agajara intelecto para que se moviera el intelecto hace así se está moviendo antes de que carlito agajara exacto exacto por eso entonces él hace como que a carlito permiso le da la espalda él le da la espalda a carlito por eso le da la espalda con el escudo y es como que mejor coño en vez de por lo menos en vez de por lo menos tú dices carlito está enfrente de mí un puño pum cojo el escudo le meto con el escudo lo tiro para el piso y le hago la llave encima del escudo basura carlito comiéndose la manzana y él da un brinquecito voy a coger el escudo hasta el sartén que pasó en la batalla campal me vendió más que interés no corillo yo le puedo decir algo mano habla habla posiblemente esto corra y la gente y ellos se encabronen y amenacen y whatever uno intenta las intenciones de nosotros de ver aniversario las intenciones de nosotros de hacer el review para darle promoción para hablar de la isla fueron las mejores y yet again ustedes fallan y yet again estas personas estas personas fallan y se vieron expuestos entonces no podemos ser ciegos y querer pararnos aquí en las cámaras a decir no pues mira hay que darle break no mi hermano tú sabes por qué yo no te voy a dar break a ti porque tú has tenido tiempo de más para entender cuál es tu rol en el ring tú has tenido tiempo de más para absorber a todas esas personas que están supuestamente detrás de ti en ese camerino y estás en una posición de la cual cualquiera de tu generación hubiese soñado estar y yo yo conozco el intelecto él y yo interactuamos muchas veces para el 2012 2013 él sabe quién carajo yo soy él sabe que yo le dije en algún momento tú ahora no la tienes él sabe que yo le dije no se te va a dar un campeonato porque tú estás verde y porque el buker quería hacerlo porque era grande y porque era diferente yo entendía todos esos elementos pero cuando hablamos logísticamente te hace falta aprender esto te hace falta entender esto te hace falta entender tu rol y él nunca ha querido ser nunca quiere ser un estudiante quiere ser el líder el líder quiere el cheat code para irse y ese es el problema y esto se vio hoy para mí es una falta de respeto para las personas que han tenido esa correa trabajadores cabrones como Shane trabajadores como mismo Carlin trabajadores como el mismo Black Boy el Diamante Diamante trabajadores de Carlos for 50 sabio invader gente que entendían su rol gente que si luchaban que si te montaban una historia que si te podían llevar de aquí a acá e irte mira llevando en emociones y para mí es una falta de respeto que tú tengas esa correa y que estén poniendo en las redes sociales hoy el campeón más largo puñeta no 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 seamos ciego nos estamos engañando estamos engañándonos y estamos engañándolo a él diciéndole oh si tú eres el próximo tienes todo para hacerlo pero si el IQ no está ahí hoy quedaste expuesto tu arsenal ofensivamente en el ring no está y vendiendo tampoco no sabe vender no sabe vender punto no no como te dan una sidekick tú rompes te paras te apoyas de la esquina y dejas un lazo giratorio que carajo es eso que carajo es eso un lazo tornado giratorio una movida más sencilla cuando él tira a Carlitos a las cuerdas que se le zafa y Carlitos se tuvo que quedar para no hacerlo quedar mal cabrón nosotros amamos esta mierda tanto y cuando hay gente que no está ready que está en esa posición y son un fracaso nos encabrona porque yo sé que hay gente mejor que él ahí bendito y gente que no está ahí ya que no tuvieron esa ustedes se imaginan a un Roger en esa posición en un aniversario de 50 con Carlitos que lucho hubiésemos tenido ahí el mismo obellito el mismo puñeta el mismo vellito el mismo vellito mendoza tú le falta el respeto a esa gente le faltas el cabrón respeto al negocio el mismo portillo que no supieron usarlo el capítulo me perdonan pero es que tenía que sacármelo del pecho en verdad que no antes de pasar al próximo encuentro hay algo que yo me quiero sacar del pecho también y es que ya yo estoy hasta ya el factor de que pelayito tenga que ver en todas las peleas me tiene los cojones lilas o sea es la Aubrey de IW aquí en Puerto Rico y a todo encuentro que toca todo encuentro que tú te puedes tirar para atrás y decir ok va a haber algún tipo de le van a dar le van a dar le se va a levantar va a mirar a la gente uno ya cansa la gente no es pendeja la gente no es pendeja volvemos puede que haya gente que nunca te haya visto allí pero los veteranos de verdad los Jaime los Yamil que no se pierden un doble dilucido un aniversario saben que cuando Pelayo entra va a ser la misma mierda ya cansa ya cansa no solamente eso lo tuviste back to back lo tuviste en la pelea de Thundery Lightning y luego lo tienes en la pelea de Carly con Intelecto y en las dos tuvo algo él tenía que dejarlo para una show una lucha de estos de entretenimiento con lo de era uno era una de lucha una o el otro no los dos exacto momento importante después de esa lucha Carly besa el ring todos sabemos que eso es un adiós un hasta luego emocional en obviamente en su casa en WWC y va de partida a lo que es W de Luiz o se le desea mucho vamos a ahora si al main event el cual nunca debió ser el main event el cual para mi fue una falta de respeto que fuese el main event pero aquí estamos en pantalla a una persona que queremos mucho José Chaparro este verdad con su hijo en el ring eso para ellos tú me imagino que debe ser un momento increíble Chaparro se votó en el micrófono pero en cuestión de producción en cuestión de producción José hermano fallaron yo te voy a ser bien honesto no tuve entrada gallo con todo con todo el respeto que se merece José Chaparro y su hijo a mi entender ninguno de los dos debió haber estado ahí porque no hacía sentido ¿por qué? porque se acabó una lucha y él está subiendo con el nene porque lo primero que yo veo es su hijo lo primero que yo pregunto es quién es porque no sé quién carajo es porque tampoco se indignan en decirme quién es entonces de momento veo a gringo de Vivirraste y gringo y digo ¿qué carajo hace gringo aquí? de momento suena la música como un cover de una canción famosa y sale Gallo y no lo poncharon ya él está ya él está en el ring ya él está en el ring entonces yo digo ¿por qué? ¿por qué Chaparro está mencionando a la OIL aquí? ¿por qué no presentan esto como el evento estelar a pesar de que todo el mundo sabe que esto no fue el verdadero evento estelar y que es una falta de respeto al campeonato universal es una falta de respeto a intelecto 5 estrellas y a Carly y es una falta de respeto a los 50 años de aniversario me importa un carajo si le molesta a alguien o no ¿por qué? porque si tú me vas a decir que ellos van a tener una lucha de 10, 15, 20 minutos con storytelling se va a meter aquel esto lo otro pues yo te lo puedo comprar está bien no hay problema que el campeonato universal no sea el main event volvemos Rey Pesadilla Tito Trinidad no tuvo campeonato de por medio no hay problema un gran final pero cuando tú sabes que la persona que se va a estar enfrentando a Chiqui que by the way Chiqui ya está en cuánto a sus 70 ya Chiqui está en sus 70 no para estar en el fin ha pasado 20 mil vicisitudes de salud es gallo ya tú sabes que esto es fracaso entonces de por sí si tú estás vendiendo esto desde desde febrero o marzo por lo menos dale una buena introducción una buena entrada un buen video publicitario que cuando de momento tú veas aquí es el main event el único que mencionó vamos al main event fue Chaparro porque tenía el micrófono en la mano si no tampoco mencionaban un carajo se acababa la pelea y todo el mundo para su casa ¿qué carajo es eso? yo no puedo cuando el factor de la música sabe algo tan sencillo y simple los dos entraron con la misma canción con la misma música en el momento del falso resultado de que el gallo supuestamente se llevaba la victoria pusieron la música esa de Final Countdown entonces después luego el resultado de que Chiquis gana la misma música otra vez tú no distinguías tú estabas más perdido que el mismo gallo ok pero es que de por sí que ya hayan cambiado el final porque Chiquis no se levantó del 1, 2 y 3 ya eso es ya eso es un desastre yo decía yo decía que yo le enviaba a los panos míos ¿qué carajo está pasando? porque yo no entiendo si Juanma era tan importante hubieras traído invitado especial lo ponías ahí gallo y Juanma entonces tenía Saban pasaba lo que pasaba Chiqui Pan 1, 2 y 3 y te evitabas esa mierda que pasó de que Chiqui no quiqueo con tiempo y después tuvieron que virarlo en cuánto en segundo la música de fondo la cámara pero mira esto Chiqui quiqueo después quiqueo ahí casi después entonces ¿para qué quiqueo? sí ¿para qué quiqueo? si como quiera quiqueo tarde fue un botch esas dos personas lamentablemente no debieron haber estado trepado un cabrón no debieron estar ahí fue una vergüenza para la lucha libre punto y lo brutal es lo más lo más lo más lo más cabrón Hugo diciendo aquí tenemos a Gallo de Proche un influencer igual que Bad Bunny y Logan Paul sino en WWE luchando cabrón 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 no seas tan cariperado puñeta mano Dios mío mi hermano no quieras venderlo para esto mismo yo sé que es el trabajo de Hugo hacer eso pero ridículo se escuchó ridículo Logan Paul es un atleta Bad Bunny se tuvo que joder y dio una lucha de casi de cuántos minutos fue la lucha con Damian Pizza en media hora casi casi 35 minutos casi yo no sé dónde practicó Gallo de Producers para esta lucha Espíritu Dojo parece que no porque yo respeto a esa gente un montón y parece que no vino de allí lo que hizo Gallo parecían dos borrachos dos borrachos jugando lucha libre en una bodega parecían dos borrachos jugando lucha libre en el ring en el aniversario de 50 cabrones hubo gente que pagó casi 100 pesos por el Tarrinside y tú le diste esta basura a fuego a fuego una lucha de Junín el tramposo no Junín le mete más cabrón sí causa más impacto que esta lucha yo una lucha yo no puedo entender y le unes le unes a eso que el juego de cámara estaba malísimo el juego de cámara malísimo el buquer el buquer de esta lucha escúchame quién fuiste no sé ni quién fue el que cuadró el cuadro completo de esta lucha tú no sirves si no vuelvas a buquear jamás y nunca en tu vida eres una basura y te colgaste porque no supiste sacarle nada a esto nada y en dos me colación lo que estaba contando Johnson y yo no sé si es que está de acuerdo conmigo Pelayo hubiese sido a lo mejor un pie sacable en este encuentro para matar un poco o opacar esos bots que pasaron porque obviamente y te digo algo yo no sé quién era el árbitro chamaco ese que lleva tiempo ahí también ese árbitro pero se supone que para una lucha así como esta alguien como Pelayo estuviera envuelto entonces ese chamaco tenía que estar en la de intelecto y en la de matemática básica ¿por qué? porque Chiqui Chiqui no puede luchar entonces Gallo que es la persona que está saludable es la persona que debió haber estado chocando con Pelayo con Pelayo en todo el encuentro claro y Pelayo tratando de proteger a Chiqui no y Pelayo yo sé que es una persona puñeta nosotros hemos estado en el ring con Pelayo y Pelayo es una persona que está en tu oído sabe llevarla la cámara dale dale más duro vende esto lo otro mira que cojones no necesitamos a Pelayo para un carajo para las otras dos luchas pero en esta necesitamos un cabrón Pelayo Pelayo es una atracción que para esta lucha hubiese encajado perfecto espérate 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 él no le dio a Pelayo en la firma si cabrón dame dame Silayek Booker tú eres una mierda caballo utiliza Juanma y todas las personas que cuadraron esto todos ustedes quedaron mira es basurita you've been happy told WBC logic lo de Juanma no tuvo sentido no Juanma no tuvo en la promoción de esta lucha para nada es lo que yo comenté es que porque quieren tenerle a Juanma un tipo que le da mujeres para qué carajo yo quiero a Juanma que le dio a las mujeres es un abusador para qué ellos quieren que Juanma me representa como borico a mí yo te voy a explicar la lógica cabrón abusador yo te voy a explicar la lógica lo que sucede es antes de que tú le expliques es porque eso es lo que vende muñeco es lo que van a vender Chente viene con eso la semana que viene Chente me maba el bicho también Gallo contra contra Juanma ¿sabes qué es lo que sucede? dile ahí este dile ahí este Josio si tú quieres hacer eso tú lo haces de la forma correcta no lo haces de paracaídas porque va a pasar lo que pasó hoy si el nuevo orden tenía a Gallo pues entonces el otro bando debió haber traído a Juanma si era lo que tú querías hacer porque obviamente sabemos que están jalando eso por los pelos desde que Gallo peleó con no sé si con Samito en Guaynabo pues entonces si tú quieres hacer eso para los que no sepan Juanma López es un boxeador de Puerto Rico que tiene historia con Gallo porque se metieron las manos de verdad y pues si tú querías hacer eso tú tenías que hacerlo de la forma correcta no tirarlo y llevarlo allí y si tú querías que él fuera parte del encuentro déjalo rinsay no hagas que brinque la valla porque entonces el camarógrafo cuando fue yo no me di cuenta estaba oscuro con cojones no se veía bien sí sí tú veías como Saban estaba esperando como que dame cabrón dame y él no le daba y es como no se vio casi nada porque en el momento donde la cámara tiene que moverse para eso no lo hicieron no lo hicieron se quedaron en el ring ajá fue una basura de verdad de verdad fue sinceramente fue la vergüenza más cabrona más grande que yo he visto en la lucha de Puerto Rico oye Mike ¿qué piensas sobre el gallo elbo oh no lo digas otra vez no lo digas no te guayes el gallo elbo fue lo más grande que llevamos en la cartelera de aniversario este año muchachos antes de irnos yo los quiero dejar pensando en algo hay una foto de Rubén Rodríguez lleno casi total es la primera vez que WLUC llena un coliseo así específicamente Rubén Rodríguez me atrevería a decir en casi 10 años si ellos hubiesen hecho un show de calidad imaginen la cantidad de fanáticos casuales y no fanáticos que se hubiesen enganchado no solamente con WLUC sino con la lucha libre puertorriqueña en Puerto Rico y WA etcétera etcétera una lucha libre en Puerto Rico que lleva como cast away nadando desde hace tiempo esperando que llegue esa oportunidad esta hoy era la oportunidad que hubiera pasado ahora tú tienes no sé cuántos fanáticos 10.000 8.000 9.000 fanáticos que muchos de ellos van a estar pensando la lucha libre de Puerto Rico es una mierda porque muchos de ellos fueron después de haber ido a Backlash y ellos estaban esperando algo similar tú no tenías que dar de lo que le diste Backlash porque la lucha libre en Puerto Rico no es la lucha libre de WLUI son cosas totalmente diferentes tú le tenías que dar la lucha libre puertorriqueña lo que llevó a los 50 años de aniversario y no lo hiciste así que vamos a pensar más allá más allá mala mía vamos a dejar de pensar cuánto hicimos cuánto vendimos se llenó vendimos tantas empanadillas vendimos tantos jaisy vamos a dejar de pensar en eso un momento vamos a dejar de pensar en los egos un momento y vamos a pensar en la oportunidad perdida porque esto se debería llamar así la oportunidad perdida en la lucha libre de puertorriqueña aniversario 50 ahí les dejo caer el marrón Josian porque eso es lo que ya hemos hablado que yo salí en el canal de dos y le hablábamos después qué después qué y no aprovechaste la retentiva te la echaste en el bolsillo no te importó pero es que la mayoría de la cartelera como yo he mencionado por la mañana cuando hablamos Bronco se va Tonder y Lightning se van Carly se va Gallo Chiqui Gallo se van qué carajo tienes qué carajo tienes todos los de la campal no están en Capitol nada más que Chicano por eso ganó porque si no no ganaban tampoco mira tengo la foto de que habló Josian la voy a poner ahora ponla que sucio eres tú no sirves no no la basurita no no esa era muy bien muy bien muy bien se ve brutal se ve brutal y ahí cuánto cuántas personas caben ahí en ese en Rubén 11 mil como 11 mil o 10 mil personas por ahí y se fueron como 10 mil personas con un mal sabor de boca algo así usted no sirve usted es una plata que por lo menos aunque hubiese aunque hubiese pasado lo que hubiese pasado en las luchas si ellos hubiesen invertido como dijo Josian ahorita en un buen editor no sé quién es el director de cámara no sé quién es el productor pero se colgaron todos no me importa y te hablo por experiencia porque yo he trabajado en televisión yo he corrido eventos yo me he raspado eventos en vivo que he tenido que correr de aquí para allá como director de operaciones como director de fotografía y yo sé lo que es estar detrás del control y lo digo para que cuando dé esta opinión no venga y me diga quiero que hagas lo que yo hago yo sí lo hago y se lo comento a ustedes el director de fotografía de él que estaba dirigiendo las cámaras estaba ponchando el garete estaba ponchando lo que yo creía que estaba viendo no estaba pensando estoy viendo cámara 1 estoy viendo cámara 2 estoy viendo cámara 3 déjame ver que me tiene la 2 mira cámara 2 stand-by que voy contigo cámara 1 estás al aire cámara 2 voy contigo en 10 dale el conteo dale el 3-2-1 voy contigo cámara 2 prepárate sé que está pasando esto acá al lado sé que vienes este Juanma cámara 2 vete con Juanma que voy contigo en 20 segundos mira vamos a hacer esto no hicieron nada de eso si había un coordinador de piso también malísimo en las entradas no tuviste control de nada yo no sé ustedes pero yo no vi la entrada de Carly tampoco es que no le dijeron parece el memo no le llegó que cuando salían por la entrada tenían que tener ese espacio para obviamente tener fotos este cámara poncharlos pero que espacio vas a tener si habían 150 cabrones ahí no me refiero a la prensa no me refiero a la prensa ni a los fotógrafos me refiero a unas personas que habían ahí que tú no sabías distinguirle quién está saliendo había un revolución entonces la prensa eso es otra cosa yo he sido fotógrafo en eventos yo he estado en esa posición tu deber como compañía es separarles un área específica para ellos o pones a uno aquí uno aquí uno allá pero tampoco sucede los fanáticos se molestan es que la verdad es y hemos estado en eso Josian en un evento bien hecho por ejemplo hemos estado en AEW WWE ¿verdad? no deberíamos estar el ringside dentro de este ring tú sabes que es lo que pasa que hay dos o tres que se ponen a llorar si les dicen que no si les dicen prensa vas a estar allí no se puede pasar van con el mamoneo y con el lloriqueo no no deberían estar ahí porque de hecho me enviaron una foto me enviaron una foto me enviaron una foto de fanático de aniversario casi no me pude gozar bien las luchas en el ringside porque estaban todos estos cabrones al frente y lo que hay es un montón de gente de camarógrafos y youtubers puedo decir algo de eso el último show que yo fui fue el de AEW aquí en Colorado y lo primero que a mí me dijeron fue no vas a ringside no hay entrevistas en el location te vamos a dar la taquilla el pase de prensa y te vamos a sentar en las gradas con el público guess what yo tengo un lente largo y gracias a Dios tengo la oportunidad de tomar la foto pero la mayoría de los periodistas estos wannabes influencers youtubers de Puerto Rico y no me importa si me caen chinche no quieren invertir y por eso es que están en lo que dice José en el lloriqueo ah tengo un lente corto no puedo sentarme allá ah quiero hacer esto pues papi salte estás en el negocio equivocado mira yo puedo estar aquí invierte yo puedo mencionarte fotógrafos a quienes yo respeto mucho Adán Pacheco lucha libre puertorriqueña lucha libre boricua Anthony Piñeiro super lucha fotógrafos que llevan más de 20 25 años tomando fotos históricas en Puerto Rico yo te puedo entender que tú los quieras tener a ellos ahí ellos son maestros fueron personas que me enseñaron a mí cuando yo iba a cubrir a los eventos en Puerto Rico con mi teléfono hubo muchos mamabichos que se burlaban y hablaban mierdas de uno como tú te crees así con el teléfono y mira donde estamos ahora pero esa no es la conversación la conversación esa es la que hay esa no es la conversación la conversación es que hay personas que cuando le ponen las reglas van a donde la gerencia a llorar porque yo lo veía en WWL iban a donde la gerencia mira me podrías dar el espejo y entonces tú venías tú seguías las reglas y ellos no las seguían simple y sencillamente porque ellos eran equimedios una falta de respeto pero de verdad que sí me voy a comentar rapidito que tengo para leer comentarios ahí la gente esperando me voy con Jesús Rincón de Dorita de México dice que los decía porque hubo buquea así en los shows de México sí pero no no lo hizo acá en Puerto Rico voy con Yesenia Rambo soy amiga de los de de los dos de Dios y del Diablo pero más del Diablo porque tengo el pase VIP cuando me muera no me preguntes por qué Rambo te llevo pero ven acá Rambo que te pasa a ti con no sé miren influencitos de la nueva generación esto es lo que se tiene que comprar deja el comentario ahí el token deja el comentario esto es lo que se tienen que comprar si ustedes no quieren pasar vergüenza mira inviertan porque si se meten a fotografía a video a todas estas cosas del ambiente del entretenimiento tienen que invertir si no están en el lugar equivocado mira un lentecito 150 600 milímetros la fotito que están allá atrás esa fotito la tomé con este lentecito que está aquí se quedó en la madre por haberle que le hablo yo quiero esa cámara yo quiero esa cámara durísimo y este es el más cortito que es 70-200 pero papi no vengan con el lloriqueo porque después el que paga las consecuencias es el sonático mira ok está bien después que se acabe esto Rambo y y y Josian comparan el size de sus cámaras después ok vamos a seguir Jan Ross estaba Jan Ross esperate Jan Ross estaba perdido pero ok estaba perdido pero perdido en el ring con Carlitos con Carlitos ah bueno en cuestión de lo de intelecto Jesenia dice Rambo yo estoy pero ven acá otra vez Jesenia ya tú la leíste esa Jesenia ¿qué te pasa? no Jesenia lo mandó dos veces ese comentario gracias por la donación mamita Jan Ross dice Mike Nice debe estar en el en esa posición no cinco estrellas tiempo al tiempo gracias por la donación Christian Brother gracias por la donación me abrigo Loki Edwin tiene el slip está encendido Christian puso y Hugo lo quiere llevar a triple A así lo mencionó en intelecto tenemos es una falta de respeto dice Christian y lo hiciera solo ok una falta de respeto y lo hicieron solo con dinero por dinero entiendo yo que quiso poner por dinero no les importó faltarle respeto a la lucha libre eso sí molestó eso es lo que estábamos hablando ahorita y Dani Valver le puso mi primera vez viendo lucha de PR y última insulto eh adiantro ponme el miembro ahí rapidito Christian Rodríguez Rivera bienvenida Gloria 100% Wrestling Podcast y la Gloria Nation iluminado seas Albert llamo eh tú estás consciente de lo que mencionaste que mencioné que te pusieran el miembro ah diablo no me di cuenta de eso pero corillo eh hermano yo creo que pues sinceramente ya hemos hablado de la algo más que se quiere sacar del pecho voy a poner las fotos rapidito de Chiqui aquí eh quítame el comentario o toquen el rapidito para que se aprecie la foto ahí está aquí vemos las fotos de Chiqui eh esto fue lo que pasó en el main event para que lo vean aquí está el ganador nada más no pasó nada no pasó absolutamente nada y pues corillo ya nos hemos pasado unos 55 aquí hablando enfobonado nos subió la presión so esperate eh alber alber recibió un mensaje de jade patita que pasó que recibiste eh intelecto tienes que coger el teléfono que parisini te está llamando que tienes que devolver el escudo tienes que coger el culo o sea no seas no seas listo el que el escudo el escudo ah el escudo gracias a todo el mundo en el chat gracias corillo por estar con nosotros esta ya lo que ha sido ahora dos horas prácticamente gracias osean por estar con nosotros caballito gracias a edu gracias a rambo a mike a token y a ustedes también por darle obviamente subscribe las donaciones y todo brother tenían el chance de la vida y nuevamente la dejan ir escocotado escocotado en cuestión de producción se llenó la casa que es chévere pero después que la semana que viene 300 personas no hay break es triste como mucho lamentablemente no hay break que no hay más nada no pare más nada y por esa es la razón porque no nos gusta hablar de puerto rico porque no van a aguantar de presión y ya mañana van a estar enviando mensajes van a empezar a llorar y a hacer live pero después bojarlos y toda esa mierda y ridiculecia amenazando por los stories mira si no te gusta vamos a matar un bicho aprieta si no te gusta mete mano al mejor producto aquí tenemos el cuello de papeles para que se limpe las lágrimas esto fue otro más el review de aniversario 50 los quiero mucho mi gente se me cuidan bye